Título de la obra Dibujo Ceto, clave de sol, pauta, partitura, quebrantos Técnica, tinta china sobre papel cartulina Autor, Ebel Garcés Obra a la venta, busco editores y galeristas para hacer un libro con todas mis Pinto partituras, dibujo partituras, pauta partituras Y solicito un galeristas para exponer mis obras Música de piano Compositor Ebel Garcés El concierto Profundidades Gracias por mirar, dar like, compartir el video y suscribirte a mi canal Ebel Garcés en Youtube y Facebook Música de introducción Música de introducción